Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío, besos fríos que me quemarán. Yo seré tormento y amor, como la marea que agastra a los dos. Yo y tú, tú y yo, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré a vos, más que un privado, adorado enemigo. Huracán, huracán abatido, me perderemos un momento contigo. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Yo y tú, tú y yo, sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré a vos. Pasión privada, adorado enemigo. Huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido. Seré a vos. Y en un oasis prohibido, prohibido. Con el amor que muere rendido. Con el amor que muere rendido. Con el amor que muere rendido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. 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 Seré tu héroe. ay caray si hasta ya me sentí super mal y aquí vemos a mi queridísimo nietecito Hernán que puso un corazón sote vaya igual para él uno de grandote y dice wow con que estilo cerró abuelo gracias de verdad y Sandy López ha puesto una sonrisa preciosa casi tan bella como ella muchas gracias de verdad Cody Plastic mi querido nietecito que hace mucho que no lo veía y me da muchísimo gusto verlo dice bravo gracias igualmente a ti por estar aquí Sandy López ha puesto un buen de like gracias a todos